Son las 10 con la tele, deprisa, deprisa. Que comienza la final, que noche tan especial, se reúne la familia, hasta que dan las claras del día, ya están abriendo cortinas. Mírate, niño, con la radio en bambalina, suena el tanto de la guiña. Todo espera, todo espera, a ver cómo bachean yo la comparsa de Villegas, porque a que escuchan las radios que van vestidos de piedra. Esto sí que es un cuarteto, esto sí que es un cuarteto, que grande el peña, chica María, y hasta el patio de mudadas, inundado de serpentina. Pantan los duros antiguos para que le baile la nipa, el papá va a pegar un salto, mi padre se me agueriza. Eso recuerdo, tengo de España, donde se quedaron, donde está mi confuso, me lo mataron, me lo mataron, me lo mataron, me lo mataron.